Canción número 3, título de Pronto tú, autores José Luis Péquer y Aurora Sánchez Sousa. Dirige la gran orquesta del festival el maestro José Luis Navarro y canta Jaime Morey. Miraba hacia lo alto, donde una nube blanca, y de pronto en el cielo apareciste tú. Tú miraba el frío del agua, donde se aman los peces, y de pronto en el lago apareciste tú. Tú, tú, de pronto tú. Con tus palabras me conquistas, me emocionas. De pronto tú, tú ya te quedas para siempre junto a mí. De pronto tú, en el olvido, en la niebla, en la lluvia, en la caricia. De pronto tú, de pronto yo, he comprendido que tú eres para mí. La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. De pronto tú, en el olvido, en la niebla, en la lluvia, en la caricia. De pronto tú, en el olvido, en la caricia. De pronto tú, en el olvido, en la caricia. De pronto tú, en la caricia. De pronto tú, de pronto yo, he comprendido que tú eres para mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!